El divorcio era una facultad ya conferida a los notarios desde hace algún tiempo, de acuerdo a lo establecido en la ley notarial. Se han presentado algunas reformas en el transcurrir del tiempo con el propósito de hacer mucho más ágil el proceso. Y existe una última reforma a partir de diciembre del año 2016, referente al tiempo de espera, básicamente, para poder proseguir con el trámite del divorcio. Para iniciar el trámite se debe descargar un formulario de la página web del Consejo Nacional de la Judicatura y acudir ante el notario. El trámite en sí se refiere a la presentación de la petición correspondiente por parte de los cónyuges, en la cual se adjunta la partida de matrimonio correspondiente. Y el divorcio, como facultad conferida a los notarios, tiene una característica principal, que es la de no tener hijos menores de edad o dependientes de la pareja que va, en este caso, a solicitar el divorcio. Los plazos, que en ningún caso deben superar los 10 días, están reglamentados también por la Judicatura. Luego de la presentación de la petición, ya se hace el reconocimiento de firmas correspondiente y los cónyuges están en la facultad de poder solicitar de forma inmediata la audiencia de conciliación. Básicamente, nosotros estamos en la facultad de poder establecer esa fecha de audiencia hasta un plazo máximo de 10 días, a partir de la fecha en la que reconocen la firma los peticionarios. Aunque las estadísticas las maneja el Consejo de la Judicatura, se señala que en las notarías el divorcio dejó de ser un trámite especial. Hay jóvenes y también personas ya un poco más mayores. ¿El costo? El costo, el 50% del salario básico más el valor correspondiente al IVA. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.